Triste, ¿no? Triste por el resultado, tranquilo, porque se dejó todo, porque el equipo se vació, se vació, no lo intentamos hasta el final, hoy no quiso entrar y bueno, a descansar casi una semana dura y bueno, ya se lo dije a todos mis compañeros adentro que estaba orgulloso del equipo, de haber llevado la capitanía de este hermoso grupo y bueno, ahora no se me viene nada a la cabeza, se me viene la familia que hace un mes que no estoy con ellos y ahora pensar en el reencuentro. Recontrarse con los afectos, descansar algunas que otras horas y con la cabeza en un nuevo objetivo profesional para una temporada completa, ¿no? Sí, así, así ya le dije a los más chicos sobre todo, ¿no? Que esto tiene revancha, que tienen que seguir, que hoy hay que pasar el duelo, pero bueno, que de mañana ya hay que empezar otra vez, ¿no? En el siguiente es la única forma que tuve yo desde que empecé, que me tocó perder muchas al inicio y sé lo que duele, pero bueno, hay que hacer nuestro duelo y juntos aferrarse a la familia, que es la que está siempre en lo bueno, en los malos momentos y mañana ya sale solo otra vez, hay que volver a trabajar para volver a intentarlo, es la única forma que tengo yo de pensar. Querido Lucas, y en el segundo tiempo hubo un equipo que propuso permanentemente, pero bueno, no alcanzó, España prácticamente no quería jugar. La verdad que hacer un análisis ahora me cuesta un poco, no por el partido, sino por todas las emociones, las sensaciones que tengo en este momento, pero bueno, vi que se dice que los errores se aprenden, ¿no? Y ayer tuvimos una desatención en los primeros segundos y hoy lo volvimos a tener y bueno, en este tipo de partidos los errores se pagan muy caro y lo habíamos hablado cuando estábamos con este partido y bueno, la segunda parte yo creo que estuvimos muy bien, fue más corazón que juego, pero bueno, así todo, tuvimos mucha clara para empatar el partido mínimamente, pero bueno, felicitar a España que supo hacer su partido, lo sacó adelante y como le dije a mi compañero, pero ahora descansar, descansar, hacer el duelo y ya pensar en el próximo que seguramente van a tener revancha. Seguramente vas a tener... ...perder y perder, pero ¿qué te deja este Mundial en lo personal, en lo particular? Se lo dejan los chicos ya adentro, me deja un grupo increíble, los más chicos sobre todo entraban con unas ganas de querer comerse el mundo y lo han hecho, lo han hecho, yo creo que ha faltado muy poquito para que vuelva a caer para nuestro lado, lo hemos intentado hasta el final, pero nada, me deja eso, un grupo increíble, siempre ha habido buenos grupos en la selección, pero ahora se mezcló mucho de haber muchos jóvenes, muchos veteranos también que estamos de este lado y la verdad que no se ve diferencia, era un grupo muy sano, muy trabajador, con mucha humildad que es lo que siempre les pido a los que entran, que hay que trabajar mucho, lo dije en el inicio de este, un Mundial es muy difícil, hay muchas selecciones que van por el mismo objetivo que nosotros, las semifinales se vieron así, ayer fueron yo creo que muy buenas las dos semifinales, para el público yo creo que fue muy atractivo, ayer fueron dos finales en realidad, hoy se vio más cerrado, pero yo creo que se vio ver el buen hockey, cayó para ellos, felicitarlos nuevamente, y bueno, Argentina salir con la cabeza en alto, que tres finales seguidos no es poco, nos ha tocado ganar una de las últimas tres, pero yo creo que este es el camino, yo creo que hay equipo para seguir peleando.